Según yo voy a caminar pa'ca Algo vendrá del escenario Y me voy a poner aquí, me sentemos Algo vendrá Y dice lo mío, Juan Chu Tengo una tinta rosa Tengo una tinta rosa Tengo una tinta rosa Tengo una tinta rosa Tengo clave, tengo violeta Tengo pompones Yo las cultive, porque un día te quiero ir aquí Y te entregaré en mis flores todo por ti Te veré caer en mi brazo loca de amor por mí Tú caes, tú caes, tú caes Tú caes, tú caes, tú caes Yo te veré caer Tú caes, tú caes, tú caes, tú caes Tú caes, tú caes, tú caes Tú caes como una buena pala, que se decidirá No me deja leer, no me deja leer No sé qué hago te puedo decir de mi D cuando tembló después Cuántas compras debes decirme a mí Que la temblante Blockchain Y no sólo esto Tú cae esto noche Y es donde estoy un lío Y no es un lío, esto no es un lío Y que no me digan las que se creen Aunque a mi manera, el corazón Yo no es fácil, tú te vas, vas Que lo sepas, te traigo rota De mi piel violenta, y entre los más otros Te me confono, todo mi cariño Me confono, tú y yo se arroba De mi cómica, un poco, un de voy Con todas las actividades Cierre el bando, un de voy Y me detengo en cualquier edad O sea, el cantón, un de nada Quiero marchar, un de cinco Y me va a ir a ti, y me va a ir a ti Yo, hoy, me sentí Me la deja me despedir de mi rodina Porcillo, porcillo De un ser, el fuego, el vino Tuve el amor, el reggaetón, tu hijo La tabatilla, el ser, el sencillo Sencillo, sencillo Me la ya te vengo, sencillo Sencillo, como un jardinero Que te vengo en el sol, el flor Tieno la, la, conmigo Amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive en ríos los hombres Y como la más bonita De mi amor, de mis amores Soy un rico jardinero Que vive en ríos los hombres Y como la más bonita De mi amor, de mis amores I found that I'm going to say Everybody knows that who's a man But to do the ears But to do the better Better, better, better You don't break your mouth You don't break your mouth You don't break your mouth That's what I'm going to say But to a man You gotta say You gotta do it Do it Do it La bulla para Jorge 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 Lo quiero para Luis Rivo, Aria Todo el mundo con el coro A mi fin A mi fin ' ¡Gracias! ¡Gracias!